Hola, Cata. ¿Quieres Robux? ¿Me puedes dar Robux? Porque es que mis fans me están pidiendo Robux. Tome. Quédate quieta, po. Tome, fans. Cata, ¿también tus fans quieren tics? Ya, quédate quieta, por favor, Cata. Ah, bueno. Ahí le van los tics. ¿A dónde compraste tu nueva mascota? Ah, la encontré en el zoológico. Ya, déjalo quieto, déjalo quieto, déjalo quieto. Lo quiero acariciar. ¡Exploten! Chicos, hoy le vamos a hacer una broma a mi amiga Tatuti. Vamos a hacer... Vamos a escribir esto en el chat. ¿Por qué? Porque yo no me... ¡Ah! ¡Tú me la pediste! Ay, ya, pecho. Y como ustedes pueden ver, hasta el día. No me importa ya, pero no me importa que me hagan. O sea, hacer algo menos asqueroso que no... ¡No! ¡No! ¡Eres una mala! ¡Mi gato, mi gato, mi gato! ¿Por qué otra? ¡Una! ¡Otra! Ya, esto se llama torturón de la gata. No me copies. No me copies. ¡Era ren!